... Iniciamos nuestro bloque Alerta Verde y les contamos que un reciente informe revela el aumento de la caza furtiva de jaguares en Sudamérica y Centroamérica. Todo indica que hay un grupo de empresarios chinos detrás de esta amenaza contra los animales. Un estudio publicado en el ámbito de la conservación y biología desnuda el comercio ilegal de jaguares. Reuniendo datos de toda Centroamérica y América del Sur. Según Thais Morkati, estudiante de doctorado en Antropología en la Universidad Oxford Brookes en Inglaterra y autora principal del estudio, los que estarían detrás de esta depredación son empresarios chinos. Los hallazgos sugieren un paralelo de los patrones de caza furtiva observados en el sudeste asiático y en África, en los que una creciente presencia de empresas chinas que trabajan en grandes proyectos de desarrollo coinciden con un incremento en el comercio ilegal de vida silvestre. Los jaguares han sido cazados furtivamente, casi hasta la extinción en el pasado. Durante el siglo XX, la caza de su pelaje hizo que la especie casi desapareciera. Estados Unidos fue responsable de la mayor parte del comercio del jaguar, importando más de 23.000 pieles de jaguar solo en 1968 y 1969. Ya en 1975 quedó prohibido su comercio. Los jaguares han vuelto lentamente a un estimado de 60.000 a 170.000 animales al día de hoy. Los compradores convierten las garras y dientes de jaguares en aretes para vender en joyerías locales de propiedad china o las contrabandean hacia China también. Debido al cambio climático, el Perú está siendo afectado por los retrocesos de los glaciares. Ello se evidencia más en la zona sur y centro del país, que en los últimos años viene sufriendo de estrés hídrico. La alerta existe. Un grupo de científicos peruanos busca reservas de agua dulce ante posibles crisis por escasez. Se trata de una investigación ejecutada por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, INAIJEM. Para generar una adecuada gestión y uso de nuestros recursos hídricos, se desarrollan las cordilleras de los departamentos de Arequipa y Ancash. Según el inventario desarrollado por el INAIJEM en el 2016, los glaciares se encuentran desapareciendo, reduciendo la disponibilidad de agua, lo cual afecta a la agricultura, ganadería, hidroeléctricas, a las poblaciones aledañas que habitan alrededor de los ríos, entre otros. Este estudio indica que las cordilleras glaciares del sur, Arequipa, Cusco, Apurímac, Puno, Itacna y Moquegua, desaparecerían alrededor del año 2060 si las tendencias continúan bajo las condiciones climáticas actuales. En la cordillera Chila, ubicada en Arequipa, hay una pérdida glacial del 99% y cuenta con apenas 0,2 kilómetros cuadrados de cobertura glacial.